La cultura escolar es reproducir una cultura escolar que es igual para todos los estudiantes del Estado. Parece que así se hace efectiva una idílica igualdad de oportunidades, pues todos somos sometidos al mismo sistema y si alguien no progresa en la escuela es porque no quiere o porque no se esfuerza lo suficiente. En realidad, la cultura escolar omite las circunstancias sociales y económicas concretas de cada individuo. Los educandos que en sus hogares o sus entornos más cercanos se produzca una cultura similar a la escolar podrán prosperar, sacarán mejores notas y obtendrán unos títulos que les permitirán ascender en la escala social. En cambio, aquellos que por cualquier circunstancia de su vida cotidiana, su cultura individual no se entienda con la cultura escolar, no podrán aprovechar las oportunidades que les brinda el sistema. Trabajos, pruebas, exámenes, también la conducta y presencia en clase y por tanto es normal que les corresponda un oficio menos prestigioso, un sueldo más pequeño y en definitiva una calidad de vida y una clase social más bajas porque se supone en algún momento de su vida llegaron a tener todas las puertas del mundo abiertas pero las fueron cerrando una a una para quedarse donde estaban. La escuela funciona como una fábrica de trabajadores alienados y sumisos, una fábrica en la que no tenemos ni voz ni voto y en la que estamos obligados a permanecer, encerrados y vigilados, con un superior al que debemos obedecer porque es la autoridad, cumpliendo con trabajos que ni elegimos ni podemos hacer nuestros, ya que siempre están sujetos al criterio evaluador del profesor y con unos horarios de entrada y de salida arreglados exhaustivamente. En consecuencia, el estudio esforzado del estudiante se acaba convirtiendo en el trabajo alienado del trabajador. Una vez que terminamos nuestros estudios, somos puestos en venta en el mercado laboral, con mayor o menor nota evaluados según criterios meramente cuantitativos y clasificados según el historial de premios y castigos que hayamos obtenido. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? Quienes hemos pasado el proceso de escolarización nos cuesta concebir otra educación. Llegamos a asumir que la educación y escolaridad son sinónimas y como consecuencia que para aprender es necesario ir a la escuela. Esto no es más que un mito. En realidad, la educación está presente en todos los ámbitos de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos para mañana hasta que nos acostamos. Estamos educando y siendo educados constantemente. Se trata, pues, de un proceso de permanente construcción y construcción que realiza el sujeto con el entorno o con otros sujetos. De ningún modo puede ser una institución del Estado, pues solo puede pertenecer al individuo en tanto que emana y muere en él. Cuando hablamos de la educación alternativa, aunque sean singular, estamos haciendo referencia a una incesante variedad de educaciones alternativas. Podemos hablar de los modelos pedagógicos propuestos por Dewey, Montessori, Freinet, Ferrer y Guardia, Ney, etc. O también podemos hablar del movimiento desescolarizador que da muerte a la escuela como institución. Todas estas ideas se han llevado a la práctica, han funcionado y siguen funcionando en la actualidad. Sin embargo, esto no quiere decir que ya esté todo hecho, ni que la solución a todos nuestros problemas sea aplicar una determinada fórmula y esperar que el mundo se arregle por sí solo. Todas estas teorías educativas, aunque sean practicadas, solo son raras excepciones o experiencias temporales. A la clase dominante le interesa que siga asistiendo una escuela institucional y obligatoria, que esté presente en todos los territorios del Estado y que alcance a toda su ciudadanía, ya que esta escuela es la mayor garantía de nuestra educación en una cultura hegemónica que no cuestiona e incluso justifica el actual estado de las cosas. Nosotros no pretendemos mejorar la escuela institucionalizada, no pretendemos hacer una escuela más racionalizada y modernizada, pues entendemos que la escuela funciona como un órgano más del capitalismo imperante. Y si queremos destruir el capitalismo para construir un mundo nuevo, también tenemos que destruir su sistema educativo.